La hora de la verdad llegó, el día para definir al campeón de la Copa del Mundo. Apoyo sentimental a Croacia, respaldo al cuadro croata sin importar la nacionalidad. Francia parecía como el favorito, como el rival a vencer. Caras conocidas listas para disfrutar el partido. El fanfe es lleno, no cabía ni un alfiler. Y para evitar desmanes, los elementos policíacos al pendiente. Prohibido tomar en lugares públicos. La marselleza se escuchó con todo su esplendor en el fanfez. Y entonces empezó el sufrimiento croata cuando cayeron los goles. Dolor para los seguidores del equipo de Zlako Dalik. Francia campeón. La fiesta acabó. Rusia se despidió de todos sus visitantes dando su mejor cara. Ese rostro que cautivó a miles de personas. No, Cris!